Sittin' on a bench, waitin' for the teko guacamole La carne con frijole, carne con frijole Waitin' for the sun to shine, hopin' for the chicken yakisoba Hope there's some left over, hope there's some left over Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya Even when the pompa take en anajole Guacamole Salma Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA Just like Queen Latifah I hope she got some UEFA Solitaire, happiness, joa de libre, just like Lola I hope she's there, sola I hope she's there, sola Guacamole Guacamole Si señor Por favor Guacamole Es un entrevistado, pero amigo, amigo Pablo, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo te hablo? Vamos a charlar algo del nuevo Don López, que como todo el mundo sabe está en 1 de mayo y General López, pero hablaremos de la bracería, mostraremos y comeremos unas picadas realmente excepcionales, unos sándwiches exquisitos, les contamos que está la bracería, como les decía, la parrillada, el menú ejecutivo de lunes a viernes, que los fines de semana el nuevo Don López está bárbaro. Y más cosas que seguramente ustedes lo saben, porque esto es casi un sincericidio, pero por más publicidad y buen marketing o mercadotecnia que haya, el bloca boca es realmente... ¿Fuiste al nuevo Don López? Lo recomiendo. Bueno, estamos en General López y 1 de mayo. 1 de mayo no es por el Día del Trabajo, es por los pactos preexistentes. Y no puedo dejar de preguntarte por los pactos, en todo caso que el radical es de frente, en todo caso, o el radicalismo, ha tenido, tiene... ¿Y cómo están las cosas? Si los tiene todavía. Bueno, el radicalismo es parte de Cambiemos, fue una decisión que se tomó en la convención en Mugarehuaychú, todos saben cuál es mi posición, no solamente existe en mi caso, hay muchos radicales que entendemos que ese pacto no debería haber existido, lo cierto es que hoy Mauricio Macri es el presidente de todos los argentinos, y bueno, la obligación que uno tiene como militante radical de tantos años, en primer lugar es respetar la investidura presidencial sin ningún tipo de duda, apoyar lo que corresponda y señalar los errores que haya que señalar. Yo creo que el radicalismo tiene... debe tener un rol muy importante dentro de Cambiemos, y ese rol es garantizar que el gobierno de Macri haga las cosas bien. Independientemente de eso, creo que en este mes y medio de gobierno de Macri, algunas simbologías son importantes y yo las respeto, algunas las comparto, otras no, pero sí las respeto, y hay medidas que ya se están tomando que obviamente yo no acompaño. El hecho de hacer abuso de los decretos de necesidad y urgencia y no convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias para discutir es un error y creo que se lesiona la República, y esto lo sostenía también cuando el quinerismo no hacía funcionar el Congreso Nacional en algunos momentos del gobierno de Cristina, que por suerte no fueron muchos. También siempre yo diferencié en el gobierno de Cristina una cosa era con mayoría, o una cosa fue con mayoría parlamentaria y otra cosa sin mayoría. Yo creo que el momento más rico del quinerismo fue cuando el Congreso Nacional tenía una distribución más equitativa y el quinerismo no tenía la mayoría automática, cuando el presidente del bloque era Agustín Rosa. Le hizo mucho mal a mi entender el gobierno de Cristina la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados porque se terminó o se dejó de lado la construcción de los consensos y el debate parlamentario y lamentablemente eso es lo que está haciendo hoy Macri, está dando prioridad al debate parlamentario y si bien muchos dicen, bueno, dale tiempo, hace un mes y medio que empezó, se han modificado leyes por decreto y que no merecían la categoría de decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, haberle dado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mayor coparticipación por medio de un decreto, modificando una ley. Por ejemplo, haber hecho la modificación a la ley de medio y a la integración del organismo como es el AFSCA por medio de un decreto, para eso yo no niego la posibilidad de que la ley de medio se mejore, es más, yo soy un defensor de la ley de medio, pero si la quieren derogar, que la deroguen, están en todo su derecho a dar la discusión parlamentaria, pero quien debe modificarla, derogarla o sostenerla, tiene que ser el Congreso Nacional. Y bueno, esas son cuestiones que en lo personal me preocupan y me preocupa el silencio, sí, del radicalismo. Se puede ser parte de un gobierno, pero eso no significa que no haya que marcar los errores, más un partido como el radicalismo que nació con la República y que siempre le dio a las instituciones de la República, como el Congreso, un valor superlativo, el valor que tiene que tener. Entonces, esa cuestión hay que señalarla y yo sí lamento que no haya voces disonantes o mayores voces disonantes para advertirle a Macri que el Congreso Nacional debe funcionar. Como diputado provincial dentro del Frente Progresista Cívico y Social, ¿también tenés tu actitud crítica con respecto a algunas cuestiones provinciales? No, mirá, la he tenido y... Por eso te lo digo. Pero hoy, bueno, es un gobierno que recién comienza, en lo personal... Y con fuerza, ¿eh? Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Yo estoy muy entusiasmado con la impronta que le está dando Miguel Lichi y sobre todo con algunas transformaciones que eran necesarias, que no significa que en periodos anteriores se han desconocido, sino que han sido tras etapas. Por ejemplo, el hecho de ya haber licitado una licitación muy importante para mejorar, empezar a mejorar la red vial provincial. Así es. El kilómetro que se van a mejorar, Lichi dijo que tiene que ser una prioridad el mantenimiento de toda la red vial. Ha duplicado ya el presupuesto que tenía vialidad provincial. Para este año ya tiene el doble de lo que había en el presupuesto del año 2015. Ya se hizo la primera licitación. Se comenzó a cumplir, o a dar los primeros pasos con lo que fue el acuerdo capital con la ciudad de Santa Fe. Ya prontamente lo va a hacer con la intendenta Daniela Cuesta con los compromisos que se firmaron en la campaña. A eso sumarle la firme decisión de trabajar para transformar a la policía de Santa Fe. Yo creo que hay dos medidas que en poco tiempo se dieron que son muy importantes. Una anunciada ayer por el ministro de Seguridad, Marcelino Pujaro. A partir de ahora todos los jefes departamentales y los 19 jefes de las unidades regionales y de ahí para abajo van a ser nominados por el propio ministro. Por 38 años esa tarea la tenía, estaba a cargo del jefe de policía de la provincia de Santa Fe determinar lo que se llama su gabinete, los 19 jefes departamentales. Ahora va a estar a cargo del poder civil, del ministro y eso es importante. Es importante también el hecho de que se modifique una vieja reglamentación que establecía que cada vez que había un uniformado, un miembro de la fuerza que cometía alguna falta o algún delito, se lo tenía que pasar a disponibilidad. Se le pagaba, o sea, se lo mandaba a su casa, se le pagaba el 75% del salario y hasta que no termine el sumario administrativo o hasta que la justicia determine la responsabilidad que tuvo, seguían la fuerza. Lo que hace, se ha tomado la decisión que en hechos que son absolutamente demostrables directamente se lo separe de la fuerza. Esto está pasando con este miembro de la fuerza que fue aprendido en el norte de Santa Fe por Gendarmería con un cargamento de estupefaciente. Las pruebas son muy claras y que no se le da la posibilidad de hacer sumario y que se vaya a su casa y que siga cobrando un sueldo, que generalmente eran 3, 4 años hasta que se resuelva esa decisión, sino que directamente se los separa de la fuerza. Y esto creo que son señales muy fuertes de empezar a resolver parte del problema de la inseguridad. Está claro que la policía no es la única responsable, el Estado en todos sus niveles, la justicia, los ejecutivos con las políticas sociales, los legislativos con las reformas que hay que hacer a los códigos, a las leyes, pero la policía es parte fundamental y está claro que una policía con una estructura corrompida termina siendo más un problema que una solución. Así que esas son decisiones que yo aplaudo y que vamos a acompañar, hay que sostener y apoyar al ministro Pujaro porque ha demostrado que tiene una fuerte voluntad por realmente ir a fondo, hasta el hueso, y dignificar a la institución policial con aquellos hombres y mujeres que honran vistiendo el uniforme, como siempre debió ser. Bueno, como diputado provincial por el departamento estás trabajando, no hay vacaciones, ¿no? No, la verdad que estamos... Estás recorriendo. Me tomé una semanita, dinero, con esas cosas que pasan. En realidad me tomé 5 días y me llovieron 4. Mi familia es recontenta. ¿El estrés vacacional también? No, también es cierto, tengo que decir que el ritmo que tiene la tarea legislativa es totalmente distinto. Estoy tratando de adaptarme, de encontrarme en esta nueva etapa, de nueva responsabilidad. Pero has dejado en buenas manos, Sanfro Tomés. Sí, sin duda. Daniela. Sin duda, y la verdad que Daniela ha demostrado mucha firmeza, mucha temblanza en estos días. Sí, sí, sí. Conocimiento, conocimiento. Sí, conocimiento en estos días. Lamentablemente hace 30 días que toda la atención estuvo puesta en la emergencia hídrica, pero de a poquito se está poniendo la cabeza también en otras cosas. Está controlada la cuestión. Está, digamos... A ver, está... Ahí. Sí, controlada, porque está en un nivel... Pero con la corriente del niño, en amenazante. Es una baja muy leve. Se anuncia para abril y mayo un nuevo pico. Sí. Que puede ser mayor que el que tuvimos en enero. Así que, bueno, cuanto más baje el río ahora, mejor. Pero bueno, la ciudad está preparada. Hay controles. Sí, el problema hoy son las lluvias. En realidad funciona muy bien todo el sistema de bombeo porque las compuertas y los reservorios están cerradas por la altura del río, pero una lluvia grande va a dificultar, va a demorar el escurrimiento de las aguas en la ciudad porque siempre es mucho más rápido de escurrir por decantaciones y con las compuertas abiertas, con pendiente, los reservorios tienen pendiente. La ciudad está acá, los reservorios están acá, caen con pendiente. Cuando el río está abajo se abren las compuertas y el agua sale por las compuertas. Cuando el río sube hay que cerrar las compuertas. Entonces el agua que está acá hay que bombearla para poder tirarla, depositarla en el río. Eso lleva mucho más tiempo. La verdad es muy sencillo, pero lleva tiempo. Es una cuestión de relación de capacidad de bombeo con las horas y la cantidad de milímetros caídos. Pero bueno, la verdad que está la ciudad mucho mejor preparada que hace unos años atrás. Seguramente dentro de unos años va a estar más preparado porque está claro que hay que seguir invirtiendo en todas las ciudades para tratar de mitigar los daños que está produciendo la naturaleza, o mejor dicho que está produciendo el hombre, transformando la naturaleza. Tal cual. No le vamos a echar la culpa a la pobre naturaleza, sino al hombre. Pero bueno, nos tenemos que preparar porque la verdad que viene complicado, ¿no? Pero ahí estamos, trabajando y Daniela está demostrando que está a la altura de las circunstancias. Más allá de lo puntual, hay alguna, en los últimos minutos que tenemos de la nota, o sea, ¿hay alguna referencia, alguna propuesta que comentar y publicar? Mirá, yo estoy trabajando, creo que lo decía en una nota, fin de año. Yo voy a trabajar, voy a priorizar lo que son los temas municipales. Creo que mi experiencia de 8 años, más 10 de concejal, hay que aprovecharla en trabajar todo lo que tiene que ver con recursos, voy a trabajar lo que es coparticipación, todo lo que tenga que ver con los fondos que hay que enviar a los municipios para que sean automáticas, para que no haya retenciones indebidas, como hubo en algunos casos, o en algunos momentos en la política provincial. Esa va a ser mi prioridad, el medio ambiente, que me gusta mucho. Seguramente van a ser los dos grandes temas que voy a estar trabajando, pero también, bueno, pedí estar en la Comisión de Cultura. Vas a estar en Cultura. Vamos a ver, se están conformando las comisiones. No, todavía no. Ahora se convirtió en tres comisiones, la de acuerdo, la de Presupuestos y la de Constitucionales. Yo estoy en la de Presupuestos, la Comisión de Presupuestos la integro, así que soy uno de los nueve miembros, de los once miembros que tiene la Comisión. Así que, bueno, trabajando para estar en Cultura, y quiero estar en Medio Ambiente. Me imagino que una de las cuestiones que seguramente tratarán será esa necesidad urgente y prometida en anteriores oportunidades que tiene que ver con el puente, ¿no? Esperemos que sí, Daniela ya estuvo reunido con el ingeniero Preto. Esperemos que Macri honre el compromiso que lamentablemente no cumplió el gobierno anterior y que devuelva a los santafesinos lo que corresponde, una compensación. Esa obra se tiene que hacer en compensación a lo que fue la Ruta 19. Palo, que se cumplan todas estas expectativas y que nos volveremos a encontrar seguramente porque seguimos en contacto permanentemente. Un gusto. Esa vez el gustazo que me da charlar contigo. Y el gustazo que nos vamos a dar comiendo esta picada maravillosa del nuevo Don López. Se ve muy bien. Una exquisitez total, recordando la bracería, la parrillada, los menúes ejecutivos, el muy buen liso, siempre muy bien tirado, muy santafesino. Y bueno, todo lo que podemos decir del nuevo Don López es poco. Pero ya se encargan quienes, como decíamos, el boca a boca. ¡Qué bien que está el nuevo Don López! Gracias, Pablo. No, gracias a usted. ¡Lo recomiendo!